Eugenio Derbez hizo una pausa en su apretada agenda de trabajo para visitar nuestro país y acompañar a su hijo Vadir Derbez anoche durante la premiere de su primer película El tamaño sí importa, cinta donde además el famoso comediante tiene una participación especial Súbete ahí, camarada ¿Para la canastilla? Sí, 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 ¿sí me sabes? Tú súbete, ahora no estés desroñoso Como papá gallo, no como papá gallo, sino papá gallo Es su primera película como protagónico, el tamaño sí importa Y el director Rafa Lara me invitó a hacer un cameo, una participación especial Me dijo, oye ven para que apoyes a tu hijo Y pues le dije que sí porque me dio mucho gusto compartir escena con mi hijo Es la primera vez que actuábamos en cine juntos Y me encantó ser parte de esta película Esta noche Eugenio fue cuestionado sobre la polémica generada en las redes sociales Luego de publicar memes y videos donde con el humor que lo caracteriza Manifiesta su descontento tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos Es un tipo muy peligroso Muy peligroso no para los mexicanos, para el mundo entero Es un tipo nefasto y desgraciadamente está abriendo la caja de Pandora Y está abriendo la puerta para que haya mucho odio, mucho racismo Y creo que con la era Trump van a venir muchas guerras Cosa que va a afectar no nada más a los latinos, no nada más a México Sino al mundo entero Por último y ahora que Alessandra Rosaldo, su esposa Regresa a los escenarios musicales con sentidos opuestos Dentro de una gira junto a otros famosos noventeros como Cabá Derbe revela que ahora le tocará el cuidar de la pequeña Aitana Pues lo dirás de broma pero si es un tema Llevamos días discutiéndolo porque la niña nunca ha tenido nana Nunca ha tenido una enfermera, nunca ha tenido a nadie Desde el día que nació el primer segundo hasta el último Alessandra se ha encargado de ella o yo Y ahora es un tema, entonces estamos un poquito con el dilema que vamos a hacer Pero nos vamos a organizar y estará conmigo y con alguien que entrenemos Para que esté junto con nosotros, para que nos ayude Pero nunca ha tenido nana y ni pensamos darle la niña a nadie Y a ver cómo nos organizamos pero saldremos adelante Para todos sale el sol, Diego Barrios